Ahora estamos subiendo el puente para Earth Island Aquí está bastante sucio. Aquí está pasando bastante agua. Ayer había una alerta del flom. Está linda. Estaría que le pusieron comida, ¿verdad? No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No estoy concreto, maltrado. ¿Qué es el problema? Tengo un problema Otro día se acercó a uno a mi y me preguntó ¿Qué droga que haciendo otra vez? ¿Grababa? ¿Videos? Hubo un rato conversando conmigo Ok Este es uno de los sitios que más No precuento tanto, pero después me va a ser Un segundo día estaba viendo un video y me di cuenta que Estaba viendo un video en YouTube Soprime mucho Y la vara del De la cámara del cliente estaba saliendo Salía en el video Y lo que pasa es que hay que poner la cámara Bien, bien derecha Con el stick Para que no se vea No, no Derecha más que me refiero que esté En el mismo ángulo Se graba así Porque es la mejor forma De grabar Para la cuestión del stick También Donde se corta el 360 O que son dos Secientos Y es No se siente El campo Y el campo En el antiguismo Con el santo El campo En el próximo ete El campo El campo Una Un campo Pero Un campo No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.